Dios, vamos entonces Maestro Paul Menos palabras y más música, señoras y señores En esta tarde empezamos Y para las cámaras de Juan Emiossi Un abrazo Vigente de Urpulume Somos, somos Hermanas Martínez Araceli y Oana con mucho garillo Gracias a Dios en este año 2022 Seguimos con fuerza ¡Oye! ¡Cumple ahí, señor! ¡Cumple ahí, señor! ¡Cumple ahí, señor! Un hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Después de tanto tiempo La suerte para mí cambió Tengo dicho, soy feliz Y ahora quieres volver Nunca digas tú jamás Es agua no beberé La vida es así Hay que saberla, comprendí Nunca digas tú jamás Es agua no beberé La vida es así Hay que saberla, comprendí Baila y goza Baila y goza Con las hermanas Martínez ¡Va! ¡Va! Porque recordar Es volver a vivir Y con las hermanas Martínez ¡Se vive mejor! Somos, somos Hermana Martínez Anaceli y Iwana Con mucho cariño Para mi gente de Urcurume Y con las manos Arriba, arriba Arriba la manito Arriba la manito La mancha más al aire ¿Dónde sale el oleo? ¡Salud! ¡Edi, delegado Teiro! ¡Un abrazo, hermano! El joven me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar El joven me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Después de tanto tiempo La suerte para mí cambió Tengo libre, soy feliz Y ahora quiero volver Nunca digas tú jamás Que esa agua no beberé Si la vida es así Hay que saberla, comprende Nunca digas tú jamás Que esa agua no beberé Si la vida es así Hay que saberla, comprende Bailar y gozar Jotiel Con las hermanas Martínez De Couto Albo Para todo el Perú Bailar y gozar Bailar y gozar Bailar y gozar A ver si has volado, hasta no alcanzarte a ver, a ver si has volado ¿Hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás? Alitas quebradas, ya te habrás caído ¿Hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás? Alitas quebradas, ya te habrás caído Seguirá el caminar, solo quiere comer, seguirá el caminar, solo quiere comer Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí, alitas quebradas, ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí, alitas quebradas, ya no podrás volver Para la gente de seguridad Ya los tiempos de ayer, ya no creo que volverán, ya no creo que volverán Qué pena que me dio Ya los tiempos de ayer, ya no creo que volverán, ya no creo que volverán Qué pena que me dio ¿Cómo hice mi primer amor? Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a olvidar Eso no lo quiero aprender Tú fuiste mi primer amor Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a olvidar Eso no lo quiero aprender Tú eres la guía de mi ser Y yo no te quiero perder Tú eres la guía de mi ser Y yo no te quiero perder Porque sin ti hay soledad La vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré Y siempre, siempre te amaré Porque sin ti hay soledad La vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré Y siempre, siempre te amaré Para todos los amigos en la avenida Bicentenario Hermesí de Rojas Porque sin ti hay soledad La vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré Y siempre, siempre te amaré Porque sin ti hay soledad La vida que yo pasaré Y nunca te olvidaré Y siempre, siempre te amaré Para mi amigo bonito A la gente de Cruz Roja Sí, sí Muy bien Tengo saludos por aquí Para la gente de la avenida Bicentenario Para Hermesí de Rojas Toda la mancha que está por allá Un abrazo fraterno Para ustedes muchachos Para mi amigo Juanito Toda la gente de Cruz Roja Para Yannick Carrasco Ajá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!